¿Te enteraste vos de la solicitada que está saliendo en las redes sociales? No, ¿cuál? De que tanto diputados como senadores paguen impuesto a la ganancia, hagan un aporte... Ya no, ya no, ya no, pregunta. ¿Vamos a preguntar? Si están de acuerdo. Che, vamos a pasar por otro lado. No se olviden, ¿no? ¡Qué malo! ¿Qué comió en su casa hoy? Picante. Dígame, hoy se festeja el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la vejez, 15 de junio. Plaza 9 de Julio estaba lleno. Yo creo que este señor, este doctor, que lo vamos a presentar, ya desde hace 8 años aproximadamente, es quien se encarga de hacer estas movidas y ha logrado reunir a una cantidad importantísima, no solamente de Capital, sino de toda la provincia, organizaciones sociales de diferentes rubros dentro de lo que es el adulto mayor. Y estamos hablando nada más y nada menos que el doctor Nicolás Jorge O'Brien, que hoy es director general del área de adultos mayores de la Municipalidad de Salta. Hoy pasamos un ratito, levantamos algunas notas, como siempre lo encontramos al doctor O'Brien, en serio, sentado en una silla, con los brazos cruzados y viendo que pasa mentira, estaba descamisado, bailando con las abuelas. Para, 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 no te voy a permitir que digas con las abuelas, con las chicas, con las chicas de Nicolás. Es como el Sandro, es como el Sandro de Salta. El doctor Nicolás ha logrado, sí, ¿no? Sacar, digamos, de... Del ostracismo a muchos adultos mayores. Sí, del clóset o del baúl, como lo quieras llamar, ¿no? A muchos adultos mayores que estaban ya prácticamente hasta ellos mismos resignados al olvido, ¿no? Y hoy con... vos los ves, son unos adolescentes más. Sí, sí. Yo no puedo mirar muy de lejos porque ya estoy cerquita. Nicolás O'Brien, ¿cómo le va? Hola, Paulito, ¿cómo están? Qué alegría, qué energía, qué simpatía le puso la gente mayor hoy al evento. Un festival enorme donde ellos mostraron las artesanías, la gastronomía, la expresión artística, todo lo lindo que tienen en su alma, todo lo que sacan afuera, que están vigentes, que están presentes, que tienen mucho para dar, le pusieron un clima, una atmósfera. Se vivió de las provincias, venían de Mendoza, Mar del Plata, Necochea, sí, entre ríos, y le ponían la super onda y le decían a la gente, estamos acá y queremos ir por más, porque esta es la mejor etapa de nuestra vida. Esta puede ser la mejor etapa de tu vida, sin presiones, sin tantas responsabilidades, habiéndolo dado ya todo, tu 100%, y ahora es el momento de recibir, recibir afecto, recibir cariño, y eso es lo que pasó hoy en la plaza. Los adultos mayores recibieron todo el amor de los turistas, de la gente de acá de Salta, que se conmemoraba el Día Internacional, o sea, todos en el mundo estamos al mismo instante festejando, conmemorando lo mismo, que es toma de conciencia sobre abuso y maltrato en la vejez. O sea, reflexionar un instante, parar la vorágine y decir, parar la pelota, como decía, vamos a prestar atención, porque existe un 38% de abuso dentro de la familia y en las instituciones. Y ya te digo, nosotros hemos hecho con Pablito Marte Arena, con la Fundación Padre Ernesto Marte Arena, con MediHome, Internación Domiciliaria, un curso que se llama Cuidando al Cuidador, porque parte del maltrato no es maldad, es saturación, es desborde, es que hay gente que está cuidando a su mamá o a su papá o a un familiar y lo supera, lo desborda, lo traspasa la situación de tener que estar todo el tiempo con una persona que te demanda, te exige, te fatiga, y entonces puede haber algún maltrato. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos todos los meses, decidimos hacer un curso Cuidando al Cuidador en el Museo Casa Hernández, esta vez va a ser el 20 de julio, anótense en el Facebook, Adultos Mayores Salta Capital, nos ponemos en una lista, es libre y gratuito, y los profesionales del MediHome, del grupo MediHome, les enseñan cómo maniobrarlo sin fracturarlo, cómo hacer que el adulto mayor reciba el mejor cuidado, y cómo preservarte vos mismo como cuidador, cómo estar neutral frente a cualquier agresión, porque hay veces que hay demencias seniles, patologías que pueden traer agresión, y la persona no tiene que reaccionar, sino darse cuenta que no es con uno, es parte del problema que hay. Y también tiene que saber, esta gente pedía más, ¿no?, que la Fundación Padre Ernesto Marte Arena, con Mercedes Lobo a la cabeza, nivela constantemente, da contenidos mayores y mayores, hoy está dando una diplomatura, que es el máximo rango que existe de conocimiento, pero antes que eso, da muchas nivelaciones de contenido. Entonces, aquellas personas que vinieron a Mateo, familiares, se encuentran con la Fundación Padre Ernesto Marte Arena, y que les propone, ¿quieren tomar un curso de cuidador en serio?, ¿quieren aprender un poquito más acerca de esto? Bien. Y MediHome, que además de tener los profesionales, también tiene gente que puede ir a tu casa a cuidar a tu familiar, muy pero muy bien. Entonces, por un lado, lo que decimos 38% que hay en la familia, lo podemos resolver a través de estos cursos y estas dos organizaciones. Y hay un 50 y pico por ciento que está en la comunidad de maltrato. Entonces, hemos hecho un convenio, vos corregime, Pablito, si no me acuerdo bien, ¿no?, pero se llama Rubén, ¿cómo se llama? El Cámara de Comercio, estuve con él antes de ayer. Bueno. Ya sé quién es, pero no me acuerdo. Barrios. Barrios. Rubén Barrios. Exacto. Y con Eduardo Kira vamos a celebrar la semana que viene un acuerdo, un convenio. ¿De qué? De que ellos son gente que tienen programas especiales para la atención del adulto mayor. Hay una ley 7800 que es de prioridad de atención al adulto mayor en los comercios, en los organismos. Vamos a respetar eso. No hagamos que espere paradito a gente que son grandes. Un caramelito, agua fresca, una silla. Vamos a dar una atención a la gente mayor en el comercio. Nosotros le vamos a dar un sticker para que pongan, que digan, acá se da buen trato al adulto mayor. Después, conciencia del usuario dice, yo elijo este comercio porque ayuda al adulto mayor. Otra cosita, ¿dónde está el maltrato? Hay inseguridad. Están arrastrando con Andrés, vimos en el programa, en el último programa de Salta y Usted, todos los martes a las 22 en Canal 10. Hemos visto un video donde arrastran a una adulta mayor, 20, 30 metros arrastrándola y la dejan hecho pelota, 80 y pico de años tenía. Esto pasó el 7 de mayo. Entonces, con la policía de la provincia hicimos un audiovisual con clips, con claves para cómo atender un tema de asalto. No transformar un asalto en lesiones, no transformar algo que tiene solución en algo complicado. Y cómo circular en contra de cómo vienen los autos, para que no te sorprendan por atrás de una moto, contra la pared, la cartera del lado de la pared del hombro. O sea, un montón de claves te da la policía para que la gente mayor se sienta segura de esa manera disminuir el maltrato, porque eso también es un maltrato. Que la comunidad, no estemos solidarios, organizados, con la mirada puesta donde está la gente grande para protegerla, ¿no? También, Nicolás, lo que vos estás diciendo, yo le agregaría otro tip. Hay algo muy particular, ¿no? Yo no sé si la empresa Saeti pasa en otros... Ah, sí, me sacaste la palabra de la otra. Si no, pasa en otros micros del mundo. Parece que tienen como somníferos, porque cuando suben adultos, suben todo en la asalto. O sea, es una cuestión cultural. Muchachos, vos tenés 40, 50 años, 30, levantate y se siente el adulto. Porque, a ver, capaz que un adulto, como el señor que estoy viendo acá atrás, que se viene solo, como mi viejo, tiene 90 años, que camina, se mantiene solo, no necesita acompañante. Pero ellos son frágiles. Tienen más de 80 años, son frágiles. Un pibe de 30 se cae, se fractura un dedo y a los dos días está caminando de vuelta. Un adulto mayor, no. Su cadera es peligrosa, sus hombros son peligrosos. Y me parece que también se podría agregar un tip de ese tamaño para que los chicos en la escuela se concienticen que el colectivo no es anestésico cuando son un adulto mayor. Pablo, no solamente los chicos de la escuela, ¿no? Yo con mucha, digamos, mucha alegría vi a jóvenes y a niños levantarse y dar el asiento a un adulto mayor. Son pocos, la gran cantidad. Pero también, ¿no? Los que ya no son tan niños y no son tan jóvenes, estoy hablando inclusive de mujeres de 30 y pico de años, de 25 para arriba, ¿no? Que, como decís vos, le agarra el somnífero al instante o se pierden en el limbo del celular y no son capaces de dar el asiento. Y muchas veces, me tocó, me tocó casualmente antes de ayer, cuando subí al colectivo, a Saita, venía repleto y venía un anciano. Y para el colmo, a los ancianos varones, las mujeres no les dan el asiento, ¿no? Y mujeres jóvenes, pedí el asiento a una persona, a una señorita, que por favor le ceda el asiento al caballero, porque venía pena y no tenía dónde agarrarse inclusive. Y me contestó, yo pago el boleto, por lo tanto tengo derecho de ir sentada. La típica respuesta. Lo penoso que esa persona que hoy tiene 20 va a tener 80. Claro, si Dios quiere, ¿no? No todos llegan. Pero si llegás, qué lindo que te den un trato bueno. Mirá, desde la municipalidad de la ciudad de Salta y por instrucciones de Gustavo Sanz, ¿sabés qué estamos haciendo? O sea, Gustavo se ocupe realmente. Y está un proyecto que se llama Semillitas de Amor. Estamos yendo a los colegios, estamos mandando una nota al Colegio Urquiza, ¿para qué? Para agarrarlo de chiquito. Porque si vos los pescás de chiquito, teniéndole cariño. Hace un buen fermento con eso. Es bueno, es bueno. Lo agarrás bien. Si lo agarrás más grandote, más adolescente, ya está muy canchero, ¿viste? Ya le da cosas, ¿viste? Chivas, ¿viste? Te dicen. Sí. Nosotros, a ver, nosotros que estamos en los medios, vemos televisión todo el tiempo. Yo, particularmente, hace una semana que vengo viendo televisión, porque ya se acercan los premios en septiembre, y empecé a ver algunas publicidades también, porque puede ser que estén dentro de una categoría de publicidad. Y hay una publicidad que me llamó muchísimo la atención, pero mucho la atención, que es una compañía telefónica. Ah, sí. Que hay un geriátrico, parece que es en Estados Unidos, o sea, donde, o un parque muy grande, y hay un adulto sentado en un banquito. Del joven que... Del pibe que entra con el teléfono. Pero parece que los chicos son los chicos que hacen solamente cobertura afectiva, que no tiene nada que ver con ese adulto mayor. Y ese adulto mayor se lo ve como medio perdido. Lo confunde con su nieto. Con su nieto, acordándose de la plaza de Italia, donde él era chiquito, y mientras que el abuelo hablaba, el pibe que aquí se cubrió la plaza, se la puso... El abuelo le pide y dice, vamos a la plaza, no sé cuánto. En 360, y... No podía creer. No, yo me quedé con esa publicidad, es genial. Verle la cara al abuelo... Atrás de esa publicidad. O sea, hay gente con buena leche para hacer esa publicidad. Porque para hacer esa publicidad, Nico, tenés que tener el concepto de lo que es el afecto a un adulto mayor. Claro, y ya está pensando en esta gente. Mirá, lo que más te pide el adulto mayor no es dinero, no es plata. Está bien que quiere la subsistencia digna, porque aportó toda su vida, y quiere que le devuelvan de alguna manera. Pero busca atención, respeto, el tiempo tuyo. Un ratito que te sientes al lado. En este marco de lo que estamos hablando, estamos haciendo un programa, un plan que se llama... Yo te encuentro. Yo te encuentro, es una pulsera hecha por voluntarios, porque hay un voluntariado muy grande que se llama Voz a Más, Voluntariado Social de Adultos Mayores. Te repito, si querés ser voluntario de cualquier manera, prendete en el Facebook Adultos Mayores de Salta Capital. ¿Sabés qué hacen estos voluntarios? Unas pulseritas que tienen algo que se llama código QR. Que es como unas manchas negras y grises, ¿viste la FIP que te pone ese cartelito? Bueno, pero resulta ser que con tu aplicación de teléfono, vos la pones así y te lee los datos del abuelito perdido. Eso lo tienen las autoridades de las comisarías. Entonces lo pongo a entregar gratuitamente, con el voluntariado social de Salta. Ahí está, mirá. Lo tenés en el de prensa. Yo no me pierdo. Parada Alejandro. Cuando se lo pierde, cuando se lo pierde. Ya sabemos dónde encontrar la parada. Vos sabés que le ponen el celular así, una aplicación y leen dónde vive la persona. Que a veces pasa que se extravía a alguna gente. Nosotros entregamos gratuitamente, a través del voluntariado social de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Pulseritas para la gente que tiene un diagnóstico médico compatible con extraviarse, con perderse. Y así mismo tenemos talleres de la memoria, para que la gente esté activa, esté con la mente en acción, divertida. Son figuras, 90 páginas de asociación. Como si fuera que te desarman la frase y vos la tenés que armar de nuevo. Entonces hay mucha, pero mucha actividad. No se quede solo en la casa, sola. Salga a la calle, venga a nuestros centros de jubilados. Hay más de 67 centros aquí en la capital. Prendas en la página adultos mayores, alta capital, que le decimos dónde está tu domicilio y qué tenés cerca. O qué te gusta hacer y cuál de los centros lo hace. Pero estate socializado, porque estar aislado vienen todas las macanas. Ahora te dije que hicimos con la policía de la provincia un protocolo. Dentro de eso están los sustituidores, se llama. Gente que se hace pasar por, que son del PAMI, que son del ANSES, y que te van a dar un beneficio fabuloso si vos le firmás tres papeles que ellos quieren que le firmen. Entonces, no le abras a nadie, porque los organismos estos no van a tu casa. Vos tenés que ir al PAMI, vos tenés que ir al ANSES, o lo podés hacer online. Y los trámetros que podés hacer los de tu casa lo podés hacer online sin que te guste con el timbre. Claro, porque decirle al nieto que te ayude. Claro, pero no le abras la puerta a cualquiera. Otra gente te dice que viene de reparación, el gas, la luz, el teléfono. Si todos tus servicios se están andando bien, y vos no hiciste ningún pedido de reparación, no le abras la puerta porque es un ladrón, porque es gente que te viene a estafar. Entonces, cuídate, cualquier cosa, contá con tu vecino. Hoy hay pulsadores inalámbricos de timbre. Vos tenés el parlante en lo de un vecino, el parlante en el otro, y tenés un pulsador en la mano. Te llegás a caer o necesitas ayuda, apretás el botón, suena lo de tu vecino. Y si no, sé la viejita pícara. Dísele, querido, hijito, no te escucho, andá con mi vecina y venite con ella, o andá con el encargado y venite con él. ¿Entendés? Así no es tan solo frente a una persona que parte del abuso es económico, es financiero. Entonces, preservar al adulto mayor, cuidarlo es una preocupación del Intendente Gustavo Sanz. Y te digo, ¿no?, de Matías Canemba también, que le ha metido mucha garra. Martín de los Ríos ha metido un proyecto lindo de la gratuidad para los pensionados. Porque se hizo la gratuidad por decreto para los jubilados. Jubilados y no los pensionados. Les cobran 4 de 6 lucas y pico. Y lo que cobran 4 de lucas, ¿sabés cuánto tiene? Estoy hablando de adultos mayores, no de... Porque las PNC son para madre de 7 hijos, para discapacidad y para... La pensión no contributiva. Vejez. La pensión no contributiva y vejez son gente de más de 70 años. Decime cuánta cantidad de gente... Por ahora se reconvierten las mayores de 70 años, de 65, 70 se reconvierten, las que eran PNC antes, y pasan directamente a ser la mínima básica que tiene cualquier jubilado con el 80%... Dios quiera, porque yo lo veo a ver en la mano como que vienen a por ellos. Como que vienen a por ellos. Entonces, la idea de Martín de los Ríos estuvo muy piola, Canepa es un tipo que le mete pila, y el campeón mundial que nos acompaña en todos los eventos es el concejal, autoridad del Consejo de Liberante, Andrés Querido Surian, y así le decimos todos. Andrés Querido Surian. Ahora vamos a hablar con el señor, porque dentro de poco vamos a tener que cambiar de dirección para hacer las notas, ¿viste? ¿A dónde vamos? Ayer a la Mitre, lo voy a tener que ir. ¿No jodas? Con tu pajarito. No. Pero es un buitre, güey, un pajarito. Imagínese si el concejal lo ha metido con traje, allá va ahí con boñito, franja, claro. Atención, Walter Ruiz. Le queremos los cajes con Walter Ruiz. ¿Mitre cuánto, che? Mitre, Mitre... ¿Mitre 23? ¿Dónde tiene su casa nueva, usted? ¿Ah, ya? No lo quiere Sara, no lo quiere. ¿Mitre 23 no? No, es prematuro, todo lo que está diciendo son especulaciones. Frente a José Hernández, exactamente. No, pues, el concejal, mirá, es una autoridad, uno de los tres importantes del Consejo Deliberante, y él, ya te digo, con Matías Canepa y con Gustavo hacen un... y Martín López hacen una fuerza con los adultos mayores que yo le tengo que sacar el sombrero. Nico, para ir cerrando un poco el tema adultos mayores, igual te vas a quedar porque después viene el señor que está al lado tuyo, ahí nos metemos todos juntos. Tenemos un mensaje para él. A ver, hay un mensaje. Sí, 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 guardé un segundito y ya lo debo. Saludos a una gran persona alegre, buena onda, que está priorizando siempre al buen trato con el adulto mayor. Gracias, Nico, por estar con los que tanto te necesitan de nosotros, la familia, los cuidadores y los que están en el área de la salud, siempre apostando a que tengan una buena calidad de vida y acompañando también hasta el final de sus días. De Mercedes Lobo. Se tomó todo el tiempo. Mercedes Lobo, qué lindo. Che, gracias, Mercedes, querida, gente que trabaja también con autos mayores fuertemente. Gracias a Dios hay mucha gente que le da ola a este tema, mirá, que está pensando en la mentalidad dónde está y cómo está la gente grande. A veces que va mal lento, pero también la canción le quiero. Es tan lindo, no sé si vos tenés la suerte, ¿no? Pero es tan lindo hablar con tu abuelo y me encanta, me encantaba. Y hay toda la experiencia junta, la sabiduría, el conocimiento, el poder de la experiencia. Es la gente que nos ha dado todo a nosotros. Si hoy tenemos computadora, vos reíste, de que tenés la 2.0, qué sé yo, bueno, empezó en el 60 eso. Es gente que hoy es adulta mayor, es la que te trajo las plataformas. O sea, todo lo que vemos, plazas, edificios, lo han hecho gente que hoy es adulto mayor, pues, brindámosle homenaje todos los días y buen trato. Sí, señor. Te invito a que te quedes, que no te vayas. Bueno, si hay mate, yo me quedo. Hay mate. Hoy jueves, escucha esto, te va a interesar, porque vos estabas en la plaza haciendo un laburo y nosotros estamos laburando en otro lado, después fuimos a la plaza. A las 11 de la mañana en el hotel Alejandro se presentó en su ciudad el Frente Cambiemos por Salta, integrados por miembros del PRO, país, primero Salta, FE, Salta nos une, conservador popular, propuestas salteñas, identidad salteña, cultura, educación y trabajo y cuatro agrupaciones municipales. Yo no soy político, Pablito, pero esa fórmula reganadora. Antes de empezar a introducirnos en el tema ya un poquito más específicamente político y antes de irnos al corte, no vamos a ir al corte con la apertura que hizo el intendente de Salta, Gustavo Sáenz, ¿les parece? Cuando volvemos al corte nos metemos de... Pablo, déjame dar una noticia de último momento. Acaban de distribuir al intendente Méndez del municipio de Salvador Maza. Acaba de terminar la votación en el Consejo Deliberante que estaba en juicio político por denuncia de violencia de género y mal desempeño de sus funciones. En el Consejo Deliberante de Salvador Maza ocho votos fueron a favor y uno en contra. Sacame de la duda, ¿es el segundo intendente que destituyen? Sí señor, te pensaba lo mismo, mirá, parada, digo, ¿qué será el lugar que tiene un vórtice de energía?